Hola a todas, bienvenidas. Soy P.G. Maquilla, licenciada en psicología, y el día de hoy vamos a hacer una declaración de nuestra autoestima para todas nosotras, las mujeres. Para todos ustedes, hermosas y valientes mujeres, cierren los ojos y solo concéntrense en las palabras. Mi declaración de autoestima. En el mundo no hay nadie exactamente igual que yo. Hay personas que tienen parte de mí, pero no suman exactamente como soy yo. De esta manera, todo lo que viene de mí es auténticamente mío, porque lo decidí yo mismo. Yo soy la única propietaria de mi ser, de mi cuerpo, de mis ojos y lo que miran, de mis sentimientos. Yo soy propietaria de mis éxitos y mis fracasos, porque yo me pertenezco a mí mismo, y puedo lograr conocerme íntimamente. Yo puedo hacer posible que todo lo que tenga, trabaje unido para alcanzar lo que yo quiero. Yo sé que hay situaciones de mí misma que no logro entender, que no logro explicar. Mientras yo me ame y me valore, puedo buscar soluciones a esos misterios que a veces tengo, y así conocerme mejor. No importa cómo yo luzca ante los ojos de los demás, pues lo que siento es auténticamente mío, y representa lo que yo soy en estos momentos de mi vida. Cuando evalúo lo que hago o dije, algunas veces puede ser que no sea lo apropiado, pero puedo mejorar y mantener aquellas conductas que son positivas. Yo soy muy afortunada en la vida, porque puedo pensar, ver, sentir, escuchar. Tengo todas las herramientas para sobrevivir y darle sentido a mi vida. Puedo ponerle orden a mis cosas y a mi vida cotidiana. Yo me pertenezco y yo puedo construirme a mí mismo. Yo soy yo y yo estoy bien. Y la parte preferida de mi declaración de autoestima es En el mundo no hay nadie exactamente como yo. Todo lo que viene de mí es auténticamente mío porque lo decidí yo misma. Yo soy propietario de todo lo que constituye mi ser. Tengo todas las herramientas para sobrevivir y darle sentido a mi vida. Yo me pertenezco y en consecuencia puedo construirme a mí misma. Yo soy yo y yo estoy bien. Por favor escriban sus partes preferidas en un comentario. Esta declaración de autoestima fue para todas ustedes, mis hermosas mujeres. Y recuerden, nosotras estamos sanas, fuertes y felices. Dios las bendiga. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias.